Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como ocultar un chat de instagram sin necesidad de borrarlo lo que te permitirá mantener tus conversaciones privadas de manera discreta por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Instagram es una de las plataformas de redes sociales más populares en todo el mundo permitiendo así a los usuarios conectarse y comunicarse entre sí a través de mensajes directos a veces es posible que desees ocultar ciertos chats de instagram sin necesidad de eliminarlos por completo ahora te voy a mostrar cómo realizar esto, cómo ocultar un chat en instagram sin necesidad de borrarlo de forma rápida, sencilla pero sobre todo de forma segura así que presta mucha atención lo que vamos a hacer en este caso es dirigirnos a la aplicación de instagram una vez que estemos allí vamos a iniciar sesión con nuestro correo y contraseña y ahora vamos a irnos a nuestro perfil que está allí en este caso y vamos a tocar en las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha ahí está nuestro perfil, tocamos y le damos donde dice configuración y privacidad ahora cuando estemos allí en configuración y privacidad lo que vamos a hacer es bajar un poco hasta donde dice estado de la cuenta y una vez que estemos allí vamos a verificar eso ya cuando ya lo hayamos verificado simplemente vamos a darle donde dice ahora cuando ya hayamos verificado eso le vamos a dar donde dice tipo de cuentas y herramientas y ahora cuando ya estemos allí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar nuestra cuenta normal a una cuenta profesional vamos a darle continuar, continuar y hasta que ya quede todo eso y una vez que estemos allí vamos a escoger alguna categoría en la cual nos clasificaríamos en este caso la escogemos y le damos en listo cuando ya haya cargado simplemente vamos a escoger en estas dos opciones en mi caso voy a escoger la opción que dice creador y le voy a dar siguiente listo ya dice que ya tenemos estos cambios le vamos a dar en continuar ahora no y ahora simplemente le damos en la parte de arriba ahora tenemos la opción de ocultar nuestros mensajes en este caso nos vamos al perfil nos vamos a dar los mensajes y simplemente como pueden observar ahí estos mensajes de esta persona ahora simplemente lo que tenemos que hacer es irnos atrás lo dejamos oprimido y le damos donde dice mover a general en este caso ya se ha ocultado y se movió a general en resumen ocultar un chat en instagram sin borrarlo esto te permite mantener tus conversaciones privadas de manera discreta sin eliminarlas por completo esta función es bastante útil si deseas organizar tu bandeja de entrada o mantener ciertas conversaciones fuera de la vista recuerda que puedes acceder a los chats ocultos en cualquier momento y deshacer la acción si así lo deseas pero es muy esencial que tengas la opción de tu cuenta profesional ya que si no la tienes no te permitirá hacer este proceso no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós